Los casos de estafas continúan incrementándose en Cajamarca. Gerardo Jesús Jiménez Mora, natural de Lima, venía engañando a la población con el cuento de la ayuda económica para salvar la vida de su menor hijo, quien tiene un tumor en la cadera izquierda. A mérito de una denuncia se intervino en principio a una persona que se identificaba como Fidel Moyendo Chancaya. Esa fue la primera identificación. ¿Qué pasaba con este señor? Portaba unos documentos en los que solicitaba apoyo para un hijo que estaba en un proceso de tratamiento por cáncer. Si bien es cierto que el motivo es muy loable, pero esto no ocurre así. En todo caso, el personal de Serenago lo intervino, lo condujo a la comisaría con toda la documentación que tenía y resulta que este señor no se llamaba Fidel Moyendo Chancaya, conforme en principio se identificó, sino responder al nombre de Jiménez Mora Gerardo Jesús, de 27 años de edad. El hombre llegó a tal extremo de falsificar documentos para acreditar la enfermedad de este niño que en la realidad no existe y para colmo de males emitir informes vecinales a los diferentes barrios de Cajamarca. Esta persona en el momento de la intervención vestía uniforme de seguridad particular y con ello se identificaba. Aquí hemos visto, revisando este expediente, que hay personas que bajo la generosidad de ellas, Cajamarquinos generosos, han colaborado con este señor con 100 soles, 50, 30, 32, 10 soles y así sucesivamente. Revisando el expediente, aquí tenemos en principio una hoja de información básica de persona y este señor, Jiménez Mora Gerardo Jesús, tiene antecedentes por violencia física, por robo agravado, por choque, otra vez violencia física, otra vez violencia física, de tal manera que estamos pues frente a una persona que invoca una situación de enfermedad utilizando el nombre de un niño que podría ser su niño, su hijo, pero que en todo caso no respondería.